Bueno, hablamos del Kabbalah Rastafari, el Kebele, el recibir, tomar, reciban quien pueda. Adán, Adán fue creado, fue puesto para guardar el jardín. ¿Qué es un jardín? Un jardín es un área en donde se cultiva ciertas hierbas, plantas. En muchos casos las plantas dan fruta, es un área designada de vida y crecimiento del fruto. Es una cultivación, es una cultura, una cultura del más alto. Y lo que distingue el jardín de la vida natural es que el jardín es cuidado diariamente, es protegido, es guardado, es atendido y está localizado en una posición segura. El jardín, como en unos casos, es alzado sobre el nivel de la tierra para proteger contra los elementos. Muchas veces tiene un cerco el jardín alrededor para proteger contra lo mismo. Si no hay agua en la situación o en la temporada, el jardinero cuida de su jardín y proporciona para el jardín agua. O sea, el jardín es un área de protección en donde uno crece y florece y da fruta al costo de él quien lo mantiene. El jardín es un jardín del más alto, del creador, quien asegura las perfectas condiciones para el crecimiento. Uno, Adam, es puesto dentro del jardín para cuidarlo, para ser dentro del jardín como un vestido, vestir el jardín con algo bonito, con algo que brille, pero que mantenga el jardín, que trabaje la tierra, que guarde el jardín. Pero sabemos que en el jardín somos protegidos por el creador, quien nos ha creado, formado para ser quienes guardamos el jardín. Ahora somos quienes recibimos la cultura, la cultivación de él quien nos ha creado en su naturaleza, pero no completamente natural porque somos protegidos en un ambiente sobre su cuidado, que es diferente al estar en la naturaleza. En la naturaleza puede suceder cualquier cosa, puede llegar cualquier tipo de animal y pisar la planta, y eso elimina la posibilidad de que esa planta crezca y florezca y eventualmente de fruta. O sea, plantas y árboles, toda esa cosa en lo natural está expuesto a los peligros de la naturaleza. Sin embargo, el jardín es un área de protección guardada y mantenida. Incluso si ocupa uno tener sombra, si ocupa tener uno agua, si ocupa tener lo que no pueda producir la naturaleza en el momento, el jardinero lo proporciona. Y el jardín se puede representar en forma que es la cultivación de la palabra de Jehová, de Yahweh, de Yarras Tafari, entregada a uno, a Adam, que la guarde, que reciba la cultura verdadera, que reciba la palabra de Jehová, nuestro Dios, de Yahweh, Elohim, Yarras Tafari. Ahora, ¿qué debe hacer Adam? Adam debe de mantener ese jardín floreciendo. Debe trabajar la tierra, quebrarla, voltear la tierra, que le pegue la luz, el oxígeno, que se balancee, que se mantenga tierna, ligera, flexible. Que no se endurezca, para que así la raíz con facilidad crezca, se alargue y sostenga la tierra. Y se manifieste en forma de lo que sea la naturaleza de esa semilla que ha sido crecida en raíz. O sea, la semilla explotando en forma de raíz, alargándose, sosteniéndose de la tierra, sosteniendo la tierra en sí, y brotando en lo que es de ser. Es necesario que uno guarde la tierra para mantener este proceso, para mantener la cultura, la verdad, en espíritu y en verdad. La cultivación del más alto y no los trabajos de uno mismo. Él es el que ha hecho el jardín, no nosotros. Así es de que continuamos. ¿Por qué es necesario voltear la tierra para hacerla brillar? Que el campo se renueve. Que el campo esté nuevo. Que reciba luz. Ahora nosotros, para recibir Evele, debemos emblandecer la tierra dura, emblandecer el corazón, la mente, el alma. Y ser renovados para recibir la revelación, los rayos. De lo presente, de la actualidad, de los tiempos. La profecía, la verdad, la cultivación, la cultura es eterna, siempre viviente, siempre presente, nunca faltando. Uno debe de trabajar la tierra para alistarla y poder recibir. Entonces, el jardín igual representa el reino de Dios. Su gobernar sobre su porción. Un reino. ¿Qué significa un reino? Un reino es el gobernar. Reinar sobre lo que sea por su reino. O sea, la área, su fil, su campo, su jardín, sobre el cual él es quien gobierna. Esto es un reino, es tan sencillo como eso. ¿Y qué es el gobierno? La ley, la instrucción, la manera de gobernar. Esto es el reino de Dios. El quien esté en el jardín lo puede ver. O sea, el reino de Dios no es por fuerza, no es por poder, es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo gobierna todas cosas. Pero quien no esté en el gobierno, que no se deje gobernar por el Espíritu Santo, no es parte, no se le presta, no es, no hay accesibilidad. No puede entrar al tomar parte en ese reino. Porque está en contra de él. El Espíritu es todo. El Espíritu es la vida en todas cosas. Es el movimiento. Es lo que no se ve que causa que todo tenga vida. Es lo que causa que haya movimiento en todas cosas. Es lo que causa todo el material. Trabajar. Moverse. Y andar. Y producir. Y todo esto es gobernado por el Creador. Esto es el gobierno. El reino de Dios. Pero no lo podemos ver. Porque nos oponemos a la realidad de lo que es su reino. Su gobierno. Entonces, para poder recibir el gobierno, debemos preparar la tierra. Tener buena tierra. Que caiga la semilla en buena tierra. El reino de Dios es muy sencillo. Es fácil. No es un misterio como el mundo lo quiere hacer. Es su gobierno. El gobierno del Creador. Siempre presente en espíritu. La palabra es viva. Siempre florece. Siempre da fruta. Siempre crece. Siempre brota. Y se manifiesta en lo que debe ser. Aquellos quienes cortan ese crecimiento, el movimiento, la vida de la palabra. Se oponen al gobierno. Si Rastafari dice, esto es. La gente se opone. Porque no quieren recibir la revelación. Quieren estar en la letra muerta. Todos hablan de Jesús Cristo. Esto que estamos en los tiempos. Todo esto que ya viene el reino. Pero nadie lo quiere recibir. Buscan hacia el futuro para poner en lugar. Y evitar tener que recibir el presente y el pasado. La palabra es continua. Siempre la profecía es espíritu. Y el espíritu de profecía es Jesús Cristo. Y está manifestado. Siempre no se fue a ningún dado. Está en nosotros quienes lo hemos recibido. Ebele. Quienes lo hemos cabalado. Y él está en la buena tierra. En el gobierno. En el quien se deje gobernar. Por la verdad. Pero la gente se quiere quedar atada al pasado. Y poner por. En lugar de la verdad. Quiere poner sus fantasías. Imaginación. En el capítulo 6. Verso 5 del libro de Génesis. Dice algo muy importante. Dice que. La imaginación. Del hombre. De hecho. Vamos a. Adelantarnos a. A repasar ese verso. Con su exactitud. Dice. Capítulo 6. Verso 5. Dice. Y vio Jehová. Que la malicia. De los hombres. Era mucha en la tierra. Y que todo. Y que todo. Designio. De los pensamientos. Del corazón. De ellos. Era de continuo. Solamente. El mal. No sabemos ni que leímos. Pero. Sabemos que dice algo. Por el sentido de que. El pensamiento. Del corazón. Del hombre. Es continuamente. Maldito. Del mal. Esto es lo que nos. Nos detiene. De recibir el reino. De Dios. Es tan sencillo. Como eso. El reino de Dios. Es presente. Lo quieres recibir o no. Es tu problema. Es tan sencillo. Como eso. No ocupas estudiar. El Kabbalah. Como los judíos. Quien dicen ser. Si pueden. O sea. Si puedes aprender mucho. Pero la verdad. Es en el Espíritu Santo. Este es el verdadero. Quebele. Que nosotros. Llamados Rastafari. Manifestamos. El reino. Es el gobierno. Y el gobierna. Todas cosas. No por fuerza. No por. Por. Poder. Sino por el Espíritu Santo. Y es siempre presente. Nunca faltando. Siempre viviente. Nunca muerto. Activo. En nosotros. Y fuera. Que tú lo recibas. Es diferente. A que no. Este presente. Si no lo puedes recibir. No se te ha dado. Algo. Existe dentro de. Del ser. Que. Te. Puede perjudicar. Acceso al reino. Y que es lo que nos detiene. Es. Ese. Esa imaginación maldita. Que se encuentra. Continuamente. Dentro del corazón del hombre. La imaginación. Y la fantasía. Que quiere. Replazar. La verdad. La verdad. Pero. Esta. Esta. Esta tendencia. De inclinarse. A la. A la imaginación. Si creyera. Una mentira. Y vemos esto reflejado. Por el mundo. La verdad. No se recibe. Pero una mentira. Somos rápidos. Para creer. Porque una mente. O sea. Parece que. En la mente del hombre. O en el corazón del humano. Existe. La necesidad. De estar confundido. Y esa es la confusión. Las cosas de Dios. Son sencillas. Son naturales. Y son fáciles de recibir. De keble. De kabla. No hay necesidad de complicar. Nada. En el jardín. Todo está. Hecho. Todo está asegurado. Uno solamente. Tiene que trabajar la tierra. Voltearla. De vez en cuando. Y todo va a dar fruta. Por sí mismo. Todo va a florecer. Crecer por sí mismo. Sin esfuerzo. Sin embargo. El hombre. Quiere pretender ser la gran cosa. Y que no. Que yo puedo. Saber el árbol de la vida. El conocimiento. Del bien y el mal. Y que yo se los. Los cifres. Y los. Y que los chakras. Y o sea. Está bien. Entender un poco de eso. Pero en realidad. Es pura vanidad. Y Dios. ¿Dónde está en todo esto? Pues. ¿Quién lo ocupa? Yo soy mi propio jardín. Yo voy a cultivar. Mi conocimiento. Y no es así. Esto es. La oposición. Del ser gobernados. Por ya. Rastafari. No somos nada. Y el momento que entiendamos eso. Y ablandezcamos nuestros corazones. Y nos dejemos quebrar por él. En ese instante. Empecemos. Vamos a recibir. Y a cabala y a ebel. En espíritu y en verdad. Regresando a la mentira. Como que existe. La necesidad del hombre confundido. Hombre o mujer confundida. El estar en esta. En este ambiente de. Increíble. De cosas increíbles. Increíble. Increibilidad. De cosas confusas. Complejas. O sea. ¿Cómo se dice? Complicadas. Complicamiento. Le gusta estar. El hombre confundido. O mujer confundida. Perdido. Le gusta estar. Haciendo las cosas complicadas. Les gusta. Recibir mentiras. En formas de sueños. Y fantasías. Pero la verdad. La rechazan. Un ejemplo perfecto de esto. Es el libro de Éxodo. Capítulo 32. Verso 4. En donde. Han visto lo que han visto. Está. El más alto presente a ellos. Dirigiéndolos. A través de su. De su ángel. Están viendo. Y pasando por experiencia. Todo lo que están viendo. Sin embargo. ¿Qué pasa? Moisés se va un ratito. Para arriba del monte. Y en cuanto se va Moisés. ¿Qué dicen los de Israel? Ya duró mucho. Aarón. Haznos dioses. Forma para nosotros dioses. Que este Moisés. ¿Quién sabe qué pasó con él? ¿Qué importa qué pasó con él? ¿Y qué hacen? Empiezan a adorar. Las creaciones de sus manos. Empiezan a moldar. El oro. Que entregaron. Para hacer su propia. Imagen. Imaginación. Su fantasía. Y que dicen. Que estos sean nuestros dioses. Quienes nos han sacado de Egipto. Tan grande es la vanidad. Del humano. Y su orgullo. Que prefiere adorar. Las cosas que él. Forma con su mano. Y no. Permitir que el más alto. Sea glorificado. En las cosas que naturalmente. Crecen por su voluntad. No. El hombre se quiere oponer. Y hacer. Su imaginación. Sus falsedades. Su vanidad. Sus sueños. Realidad. Pero no es así. ¿Y por qué no podemos recibir la verdad? Porque la verdad es muy verdadera. Es muy real. Cuando uno dice. No. Miren. Esto sucedió en Etiopía. Y Haley Selassie es. Es quien es. Nada. No puede ser. O sea. De volada. Responden con una pregunta. ¿Qué? No. Eso no puede ser cierto. Se escucha muy real. ¿Cómo que el león. De la tribu de Yuda. Es el león de la tribu de Yuda. O sea. Es tan sencillo como eso. En lo personal. Es increíble. ¿Cómo? Ser incrédulos. No creer. No tener fe. Es la palabra. La reciben. La leen. Pero no la reciben con fe. En mi experiencia personal. Nada que ver con la palabra. Me importaba poco. Pero cuando leí. En el libro de revelaciones. Que decía. El león conquistador. De la tribu de Yuda. Pues dice. El león de Yuda. Ha prevalecido. Prevelecerá. O ha conquistado. O ha triunfado. A desatar. Los siete sellos. Y abrir el libro. Y ver dentro. De él. Y dice. La raíz de David. Cuando yo leí eso. El león de Yuda. La raíz de David. Yo dije. Pues Haile Selassie I. Es descendiente de Salomón. En Sheba. Me importa poco. Si es verdad o no. Es lo que se transmite. Y es llamado. El león de Yuda. Hay algo aquí. Sin embargo. Eso es muy real. Para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo. Se quiere imaginar. Un león. Como el que ven. En el zoológico. Con una corona. Y lo quieren ver. En el cielo. Flotando. Con muchos ángeles blancos. Gorditos. Con ojos azules. O sea. Son rápidos. Para inventar una mentira. Y creer en ella. Pero la verdad. Es muy. Es muy real. Es muy sencillo. Es muy. Verdadero. No puede ser así. Tiene que ser algo. Formado por la imaginación. Corrupta del hombre. Tiene que haber oro. Y tiene que haber. Espectáculo. Y tiene que haber. Sonido. Tiene que haber música. Y. Y. Teatro. Y tiene que haber. Explosiones. Y tiene que haber. Hollywood. Tiene que tomar. Control. Sobre el gobierno de Dios. Y entregar a nosotros. Lo que deseamos. Esto es una. Esto. Desafortunadamente. Esta es. Esta es la vanidad. De. De la humanidad. ¿Por cuál razón? No pueden. No pueden. No pueden recibir. No pueden tomar. No pueden levantar. No pueden aceptar. Prefieren un becerro de fundición. A la verdad. Que la verdad es muy real. Y nos espanta. No podemos commercials.